Antes de que me vaya, dejé una carta en tu zapato Y para cuando estemos lejos, me pienses aunque sea un rato Tal vez no hacía falta, es fácil para ti pensarlo No llegamos al final del libro, pero es tiempo de cerrarlo Pienso que si no es ahora, nunca lo será Temo que no soy el chico que quieres amar Antes de que me vaya, quiero que me prometas Que no vas a enamorarte de la primera idiota Que te pase por delante Antes de que me vaya, promete que no vas a olvidarnos No vayas a olvidarnos, no vayas a borrarnos Antes de que me vaya, recuerda que tú diste el paso Me cambiaste por un premio, por un puesto, por regalos Sabes que fue tu culpa, aunque no quieras aceptarlo Como no, como no era de tu conveniencia Como no era de tu conveniencia, no quisiste hacerte cargo No vayas a olvidarnos, no vayas a olvidarnos No vayas a olvidarnos Podrías evitar, besarla frente a mí Podrías tomar en cuenta lo que yo sentía por ti Volver a enamorar, y luego olvidar Fingir ser solo amigos cuando siempre hubo algo más Solo una distracción, nunca parte de tu historia Sabía que no sería y aún así me decepciona No aguanto tu avaricia, hoy me largo de tu vida Pero esto lo tenía que decir Antes de que me vaya Quiero que me prometas que no vas a enamorarte De la primera idiota que te pase por delante Antes de que me vaya Promete que no vas a olvidarnos No vayas a olvidarnos No vayas a borrarnos